Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en Aguascalientes celebrando el Congreso y Campeonato Nacional Charro de este bonito deporte, único deporte por excelencia como es la charrería. Lo invito a que nos acompañe, vamos a estarle mostrando diferentes aspectos de este campeonato, todo lo que hay en torno a este bonito deporte nacional para que usted nos conozca, se sienta orgulloso de este traje que nos representa ante todo el mundo. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Pues aquí nos encontramos en el Museo de la Charrería. Esto es muy importante transmitirle a la gente para que conozca los orígenes. Cuando se le permite a los primeros 23 indios capitanejos de la hacienda de Santa Lucía montar a caballo, es cuando nace el traje de chinaco. Es todo un proceso, ¿verdad? Porque cuando se pide el permiso, esto es con la consigna de la confiscación de bienes y pena de muerte, se usaban la ropa española y la silla española. Es así como el mexicano tiene que empezar a confeccionar tanto la silla como la ropa. Ellos vestían de manta para poderlos identificar. España les pide que lleven a la altura del dorso una franja de piel llamada cotona. Esto era para que a lo lejos se podían identificar y decir ahí está un indígena, un mestizo, un mulato, en fin. Esta cotona, con el tiempo se le va anexando unas sombreras, luego se va anexando las mangas, posteriormente tapa rabos, que es el que cubre las piernas. Esto era dos pieles, una al frente y otra por detrás, que se ataban por los lados con unos cintillos, unos pequeños tientos y los botones los hacían de cuerno, de hueso o de la misma gamusa que utilizaban. Esto era para qué? Para protegerse, porque la ropa de manta se desgarraba con mucha facilidad. Entonces, esto es muy importante porque es la confección y es como nace el primer jinete mexicano. A estos jinetes mexicanos se les denomina los chinacos, que era una forma despectiva de ver a la gente de esa época, motivo por el cual no podemos encontrar muchas fuentes. ¿Por qué? Porque no había gente que le interesara ver cómo vivía esa gente. El chinaco es muy útil en las haciendas, muy allegado a los patrones y por eso es que después adquiere un estatus más importante, incluso dentro de lo que sería el ejército. Entonces, esto es lo importante para que la gente sepa cómo se origina. Cuando se les cita a estas gentes para poder errar al ganado, es como nace la primera de la que ahora sería la suerte de las faenas, que es la terna, porque así es como derribaban al toro para poderlo marcar, para poderlo errar y posteriormente todo es un proceso. Posteriormente, este tipo de hacendados se juntaban ya cuando están más conformados, se junta un hacendado con otro y hacen una pequeña fiesta para el herradero, digamos una especie de apuesta que mis vaqueros son más rápidos que los tuyos y para convertirlo en fiesta, un trabajo rudo, es así como juntan a la gente, esta gente ya lleva la comida, lleva la bebida, lleva la música y eso es lo que posteriormente se convierte en una tradición, esa tradición familiar del convivio charro. Y bueno amigos, podríamos extendernos muchísimo, por cuestión de tiempo no podemos hablar más, pero los invitamos a que se acerquen para que conozcan precisamente este deporte, el deporte de la charrería y conozcan sus orígenes, cosa muy importante y muy mexicana, muy de nosotros, de lo cual debemos sentirnos orgullosos.